Rey Augusto, manda que todo el mundo se empadrone en su pueblo, villa o ciudad, donde cada uno descienda. Así lo dispongo y mando bajo pena capital. De orden de su arte zantariano, Rey Augusto, manda que todo el mundo se empadrone en su pueblo, ciudad o villa, de donde cada uno descienda. Así lo dispongo y mando bajo pena capital. A las puertas de este templo llegamos con alegría, con una hermosa cordera para la Virgen María. Para entrar en este templo licencia se necesita del señor cura primero y también de la justicia. Licencia ya la tenemos y la gracia es concedida. Pasaremos los pastores a cantar la cordenilla. Ábranos por Dios las puertas, por Jesús de Nazaret. Ábranos por Dios las puertas que queremos entrar dentro. Las puertas ya están abiertas, de par en par las tenemos. Y también entra la hermosa cordera con los pastores dentro. Para seguir adelante, tomemos agua bendita, que nos limpie los pecados y nos deje el alma limpia, para poder visitar a la Sagrada María, hija de Joaquín y Ana, sin pecado concebida. ¡Apártense! ¡Apártense! ¡Apártense estas personas! Si se quieren apartar, dejen entrar los pastores que se tienen que acostar. Ale, 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 está el perro y pato, que yo de parte de Dios vengo y de la patria celestial, a traerles una nueva noticia particular, que ha nacido el Mesías en Belén, en un portal. ¿Qué es aquello que aparece? Aquello que en lo alto veo. Es la voz de un ángel. Sí lo es. Ya no me aguanto. ¡Arriba tú, Juan Lorenzo! ¿No quieres ver y gozar lo que yo vos y veo? Déjame dormir, Rabadán. Déjame en paz de esos chichiniveros. Mira, además, si me vuelves a despertar, vamos a armar baloteo. Y veremos a ver quién es más bajo, si Rabadán o Juan Lorenzo. Déjame dormir, qué bueno el rey. Al oír las palabras del airoso Juan Lorenzo, ya se volvió a dislumbrar aquel hermoso lucero. Volveré después a echar. Haré que duermo y no duermo. Si vuelve a aparecer, ya os llamaré con tiempo. Alerta, alerta, pasores. Alerta, alerta, al momento. Que yo, de parte de Dios, soy el que a anunciar os vengo. Ea que hoy ha nacido, ea sobre vuestro suelo, ea el hijo de Dios, ea pa vuestro remedio, ea marcha a Belén, ea deprisa y jodiendo. Ea que allí lo hallaréis, entre unas pajas envuelto. Pero si es un álbum, si lo es, no lo dudo. Santo Dios, esto es verdad. Ahora sí que a Rabadán, a tres puntos yo te creo. Rabadán, Rabadán y compañeros. Rabadán, vosotros fuisteis testigos de que hace breves instantes con un sueño pederguido, maldice ese dulce cante que anunciaba ese prodigio. Quisiera llorar mi hierro, pues más todo es regocido. Dejad que digan mis labios el gozo y fecho al amigo. De las montañas del cielo, bajó el buen pastor divino, a dar agua a sus ovejas a las orillas del río. La luna cuando le vio, echó perlas al rocío. Y el sol, el sol con sus rubios cabellos cubrió el campo de oro fino. Ya se clarean las fuentes, ya se clarean los ríos, ya balan las ovejuelas, ya brincan los corderillos. Y al rayar el alba al día ya cantan los pasarillos. Ya canta, Cristo ha nacido, cantaba, Cristo nació. A la helada y no se lo, el suelo tenía por cama, el cielo por cobertor y un canto de cabecera para descansar mejor. ¡Arriba tú, zagalón! ¡Ponte en pie, cuchamoso! ¡Despierta tú, zagaleto! ¡Vamos, y todos los demás vayáis haciendo lo mismo! ¡Yo voy a ir a hacer una cuida para el morfano contento! ¡Que la música sí gusta, pero es después del compuesto! ¡Que este cuerpo principal ya le tengo descompuesto! ¡Y tú también, zagalón, que le tienes casi muerto! ¡De andre y necesidad! ¡Vente, vente contigo al momento! ¡Vira, mira qué cuesta tiene esto! ¡Estamos haciendo unas sopas recomponidas con sebo! Tiene razón, Juan Lorenzo, que como dice el adagio, de la panza sale la gana. ¿Qué piensas tú, zagaleto? El almorzar con vosotros, las migas, a que esto es bueno. ¡Ea pues, vamos a ello! ¿Quién se querrá quedar con el ganado? Aunque a suerte echemos, hizo unos y quedad otros, por si bien el gofiero. ¿Y qué corazón sentiría no irse y quedarse quietos? Pues por un lado espolea el más andiente deseo. Así caminando, se haga la dicha, que es bueno. ¡Ea, pronto! ¡Sacudad una derecha! Aquí todo lo dejemos. Y con alas en los pies, vamos a ver ese verbo. ¡Venid! ¡Venid, pastores! ¡Venid alucinamiento! ¡A coger rosas y flores con alegría y contento! Pastores y zagalas, nos iremos contigo. Y en tanto que llenemos, díganos lo que has visto. Una hermosa zagada, más brillante que el armiño. Ha dado a luz de tu portal a un hermoso niño. Al portar ya llevamos con gran contento. Y con gran alegría entremos dentro. Sin puestos de rodilla, si ves de templo, con tiernos corazones le adoraremos. ¡Venid! Pastores, ¿laís a vos tope de la niña? ¡Sí, la hemos! ¡Hay que desvizo, hay que despecho! ¡Tan de sin gusto, tan de sin apeso! ¡Una manzana bella! ¡Niño, aquí tienes que por una manzana sé yo que vienes! ¡Hay que desvizo, hay que despecho! ¡Tan de sin gusto, tan de sin apeso! ¡De avellanas un puño traigo a tus plantas por ser hijo de ave que es cosa llana y una ave llena nos libra del pecado de Adán y Eva! ¡Tan de sin gusto, también te traigo mi niño! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Esta rica leche! ¡Es de las ruizobetas! ¡Que te aprovecho! ¡Hay que desvizo, hay que despecho! ¡Tan de sin gusto, tan de mi apeso! ¡Recibe, niño hermoso, de esta pastora! ¡Un poquito de queso que traigo ahora! ¡Te lo he guardado por ser el más querido y el más amado! ¡Hay que desvizo, hay que despecho! ¡Tan de sin gusto, tan de sin apeso! ¡Un perro muy hermoso yo te presento! ¡Que sé yo que el niño no tiene pego! ¡Y por victoria espero que nos lleves a esa tu gloria! ¡Hay que desvizo, hay que despecho! ¡Tan de sin gusto, tan de sin apeso! ¡Miel yo le traigo al niño porque pretendo que de la miel se ficione en mi dulce sueño! ¡Y es cosa clara que haga miel a nadie amada! ¡Hay que desvizo, hay que despecho! ¡Tan de sin gusto, tan de mi apeso! ¡Tan de sin apeso! ¡Toma mi zamarra, niño precioso, para mullir la cama y hacer reposo! ¡Hay que desvizo, hay que despecho! ¡Tan de sin gusto, tan de mi apeso! ¡Portan de sin apeso! Toma, pasa mi niño, pues tal me has Que aunque llorón sea, por todo pasas Fresas te agrade, de cuyo fruto el jugo sea tu sangre A que te chido, a que te perro, a que te chido A que te chido, a que te chido, a que te chido De turrón de Alicante yo da tejido, por esta niña o grana esmero A que te chido, a que te chido, a que te chido A que te chido, a que te chido, a que te chido Yo me la misis me gola, yo me la kego Unas figas de noches con dedos. ¡Ay, qué desvijo! ¡Ay, qué desvijo! ¡Tanque mi gusto! ¡Tanque mi abenço! Alquí ven y hermoso de esta zagala un poco manteca para chuparla. Me la regalo por ser el más querido y el más suave. ¡Ay, qué desvijo! ¡Ay, qué desvijo! ¡Tanque mi abenço! ¡Ay, qué desvijo! ¡Ay, qué desvijo! ¡Ay, qué desvijo! ¡Tanque mi abenço! ¡Ay, qué desvijo! ¡Ay, qué desvijo! ¡Oh, tanque mi abenço! Para hacer sopa, saque niño tierno Este ramito de 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 romero Este ramito de de romero Para hacer sopa, saque niño tierno Para hacer sopa, saque niño tierno Tanto de niño que sí vino, prezo Tanto de niño que sí vino, prezo Dale sin temas, currón y barrio Dale sin temas, currón y cartero Que escucharon la tarde y el cuchero Que escucharon la tarde y el cuchero Para hacer sopa, saque niño tierno Para hacer sopa, saque niño tierno Que seré piscinado en el vuelo Que seré piscinado en el vuelo Para el ahorro y alisar el cartero Para el ahorro y alisar el cartero Adiós, señor, adiós, adiós Adiós, señor, adiós Adiós, señor, adiós, 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 adiós Vamos a ver esta noche una parida en Belén Jesús, que bello niño Madre de Dios, que mujer Con los dos había un viejo Juntos eran todos tres Un sol, un cielo, una gloria Jesús, María José Jesús, María José En el portal de Belén Hacen un pedo en pastores Para ganar al niño Que ha nacido entre las flores Pastores, venís, pastores, lleva Adorar al niño 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 ¡Gracias! 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 Este día estos pastores han logrado el mayor bien adorando a Jesús niño en el portal de Belén. Quédese con Dios, Señora, la del manto cristalino Quédese con Dios, Señora, que nos vamos de camino Quédese con Dios, Señora, la del manto colorado Échenos la bendición, que nos vamos pa'l ganado Quédese con Dios, Señora, y su adorado clave Hasta la misa de gallo que nos volvamos a ver Quédese con Dios, Señora, Madre, Madre de consolación Y con la mano derecha, Échenos la bendición Adiós, adiós perla invaculada, adiós rosa de Jerico Pues sentimos en el alma el dejar a vuestro hijo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos pa' nuestras tierras! ¡Vamos tranquilos y contentos! Porque hemos adorado al Mesías y al glorioso nacimiento ¡Viva la Virgen y el Niño! ¡Y San José, que le tiene cariño! ¡Viva la Virgen y el Niño! ¡Vamos! ¡Viva la Virgen y el Niño! ¡Viva la Virgen y el Niño!… hay regocijo, hay comunión, hay amor, qué temporada tan bella, con esas frías mañanas decembrinas, con ese ambiente mágico de esplendor, con los villancicos, las posadas, las piñatas, en fin, hoy que ya es noche de fin de año, a lo lejos se escuchan las campanas que pregonan la llegada de otro año más, y que recibiremos con tanto amor, cerremos nuestros ojos, para decir unidos y de viva voz, gracias Señor, porque nos has permitido culminar un año más, en cuantos hogares no hubo luto, en cuantas almas no hubo llanto, en cuantos rostros no se reflejó la tristeza, consuélalos y envíales resignación, cuantos niños abandonados no existen en las calles, en cuantas partes del mundo no hay hambre y miseria, protégelos, y ayúdalos a encontrar la paz interior, esta cena que hoy vamos a disfrutar, divídela y compártela con todos para mitigar a aquellos que no tienen un hogar, que el inicio de este nuevo año, sirva para forjarnos el firme propósito de estar cerca de ti, de esta forma, al inclinar nuestro rostro y elevar nuestra plegaria, te decimos gracias por todo lo que nos diste, que la luz divina de tu amor, brille los 365 días del nuevo año que hoy vamos a iniciar, que perdones a aquellos que te ofendemos en nuestras acciones, que en nuestro hogar se sienta tu presencia, y por sobre todas las cosas, no permitas que nada ni nadie nos aparte de ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Gracias por ver el video.